Hacen un junte para la historia We sing y Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa persona que me mira Cuando me pega A mí como me menea A mí como regulea Por mí si tú estás pa' mí Yo pa' ti Yo te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú no puedes darlo Como te caí en el duelo Esa fragancia que te vuelo Nena Tu muertito en suelo Te invito a un duelo Solo pa' en suelo Nadie es mejor que tú Yo te lo dije Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El Duod de Historia El Rey Los Masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Oye bebé Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Yo me agarro Y cuando de tu pelo yo me agarro Mami Món que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tu borde Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tu A poca luz Nadie como tu A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Verdad que Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco No sabes Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Ajá Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Tu es pa' ti bebé Cuando de tu pelo yo me agarro ¡Suelta! Hace tiempo que quería decirte loco Paradá que te declaro Vuelves loco, por lo que debole poco a poco, con todo tu pelo yo me agarro. Con mucho milé para todas ustedes hemos sido honestos y la mente maestra. Víctor el Nancy, Wisin, Yandel el dúo de la historia, el rey Don Omar. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares. Llegaron los pilares, sobreviviente con Yandel. El rey Don Omar. Otra cosa. El junte que el pueblo pidió. ¡Ja! Sencillo. Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples. ¡Al rey! ¡Ja!